La canción Colombia de colores, la dos, cuatro. Colombia, Colombia, Colombia de colores, Colombia y la tierra, Colombia mi país. Colombia, Colombia, Colombia de colores, Colombia linda tierra, Colombia mi país. Colombia tú me gustas porque puedo jugar, subir por las montañas, amando hasta el mar. Colombia, Colombia, Colombia de colores, Colombia linda tierra, Colombia mi país. Colombia, Colombia, Colombia de colores, Colombia linda tierra, Colombia mi país. Colombia me ha pensado que el mundo es igual, por eso con mi canto te quiero dibujar. Colombia, Colombia, Colombia de colores, Colombia linda tierra, Colombia mi país. Colombia, Colombia, Colombia de colores, Colombia linda tierra, Colombia mi país. Colombia, Colombia linda tierra, Colombia mi país. Colombia, Colombia linda tierra, Colombia mi país. Colombia linda tierra, Colombia mi país. Por lo que hay en la tierra, por lo que hay en el país. ¡Chao!